hola qué tal bienvenidos a mi canal mi nombre es Isela pues el día de hoy vamos a preparar estas manzanas enchiladas sabor chamoy saben que me fui de compras me fui al mercado y ahí donde venden materias primas donde venden chiles vasos y todo eso encontré esta cajita de pasta para moldear manzanas trae tres cuadritos así como esto nada más que esto ya me estoy acabando uno porque está delicioso para esto yo compré una 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 manzana verde porque esta manzana es un poco acidita es muy sabrosa pero tú puedes usar la manzana que más te guste aquí trae las instrucciones y dicen que es muy fácil que es moldeable pues vamos a ver qué tal para empezar aquí ya estoy destapando pero como yo ya las probé que están deliciosas está un poquito dura entonces aquí voy a partirlo a la mitad porque dice que alcanza como para siete manzanas entonces ya pues con las manitas limpias pues vamos a empezar con esto mira aquí ya lo partí a la mitad y con una prensa de tortillas voy a ver si puedo aplastarlo porque si está algo duro pongo primero mi primer plástico y aquí ya pongo mi cuadrito de pasta de chamoy y pongo el otro plástico y vamos a ver qué tal mira apenas y apenas está demasiado duro y pues hay que agarrar el rodillo y si para poder hacerlo bien y mira aquí ya me quedó traté de hacerlo que en la forma que quedara grande para poder cubrir bien la manzana mira aquí yo estoy despegando pues aquí ya pongo mi manzanita y pues con el mismo plástico lo vas pegando o sea vas moldeando tu manzana sin quitarlo del plástico la pasta lo vas este poniendo alrededor y así te la vas llevando fíjate que es muy fácil mira así como esto vas estirando estiras muy bien sí que se cubra toda tu manzana fíjate que esta pastita puede ser para manzana para uvas ahora sí para digo para cualquier fruta que a ti te guste porque si se puede mira entonces así ya me lo llevé y mira es muy fácil es bien fácil sabes que este este chamoy digo no hago publicidad ni nada pero está delicioso y me costó 50 pesos hay sabor mango sabor fresa pero yo me decidí por este sabor chamoy entonces digo está delicioso a mí me encantó de seguro a ti también te va a gustar mira y así me lo llevo ya casi termino mira es que si se puede moldear bien muchos lo hacen de otras maneras pero a mí se me fue muy práctico hacerlo así mira aquí como que ya se estaba viendo la manzana pero pues puedes manejar la pasta es muy fácil y mira cómo se va viendo aquí ya termine y pues la voy a dejar así y ahorita le estoy quitando todo el plástico mira si a ti te gusta el chamoy igual que a mí te va a encantar bueno dice ahí que le puedes poner chilito molido no tajino lo que sea pero yo no tenía tenía este poquito nada más y pues aquí para lo que alcance no vamos cubriendo para secar la pasta le puedes poner tajín o el chico que a ti más te gusta aquí ya lo tengo tenía un palito de las banderillas pero es demasiado delgado entonces pues entonces pues lo voy a quitar y pues lo voy a partir así nada más pues se me va a quebrar y se va a caer mi manzana tanto que me costó hacerlo y mira así me quedó ay hasta agua se me hace la boca entonces vamos a partirlo y mira vamos a ver cómo queda así con mucho cuidado mira esta rodaja de manzana enchilada sabor chamoy mira qué bonito se ve híjole mira mira qué delicia qué delicia es una obra de arte bueno espero que te haya gustado ahí me comentas si tú lo preparas ahí me comentas y vas a ver que te va a encantar nos vemos hasta la próxima y gracias por ver este video hasta pronto y